Una hermosa sesión ha preparado el Consejo Liberante, es un placer para mí como intendente ver que detrás de grandes objetivos que tenemos como sociedad se puede realizar ese ideal de poner de acuerdo a todos los bloques a quienes agradezco, no solamente al nuestro de Unidad Ciudadana PJ, sino también al de UNA, al de los bloques unipersonales, al bloque de Cambiemos, así que temas importantísimos como el reconocimiento de los héroes que estuvieron presentes en el hundimiento del área general Belgrano, el reconocimiento por los 50 años de la localidad, de esa hermosa localidad que tenemos de barrio Rivadavia, lo importante que es profundizar en regularizar esa situación, ese flagelo, esa pandemia que es la violencia de género, con este proyecto de los bancos rojos, que también se pusieron de acuerdo todos los bloques. Bueno, el homenaje a un docente que es orgullo para todos nosotros, como el profesor Piccolo, quien no solamente ha dedicado sus últimos años de docente a ser lazarillo de atletas ciegos, sino que tiene una carrera intachable como docente y como entrenador, como deportista, y bueno, fue más que justo el reconocimiento como ciudadano ilustre que se le acaba de hacer en el día de la fecha. Así que terminamos un año con un consejo del liderante que ha demostrado que puede trabajar en conjunto, más allá de cualquier diferencia político-partidaria, y es el modelo que queremos para la República Argentina, para la provincia de Buenos Aires, donde se puedan construir puentes que le permitan, sobre todo a los habitantes de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro municipio, tener una mejor calidad de vida. En esto quiero agradecer muchísimo, no solamente a todos los integrantes de nuestro bloque de unidad ciudadana, al presidente del consejo del liberante, a la presidenta del bloque, sino muy especialmente a quien fuera autora de casi todos los proyectos del día de hoy, que lo ha trabajado, obviamente, dentro del bloque, y que lo ha trabajado con la comunidad, que es Cecilia Arguello, una de nuestras jóvenes, jóvenes de nuestra cantera de escuela, de dirigentes, y bueno, en quien tengo depositadas muchas esperanzas de aquí para proyectarse en el futuro. Así que estoy muy contento, feliz, orgulloso de los compañeros que tengo y de lo que hoy aquí se ha trabajado. Fue una ardua tarea que se pudo hacer gracias a la voluntad también política de nuestro intendente y de todos los funcionarios de poder aportar en la reconstrucción de historias de nuestros barrios, en este caso la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Catastro, el Museo Histórico Social, el Archivo General del Municipio, todas las áreas trabajaron para poder encontrar el origen del barrio Rivadavia, poder encontrar ese expediente que justamente, digamos, estaba perdido, porque recorremos todos los vecinos que cuando nosotros asumimos hace tres años atrás, mucha información pública fue robada, digamos, y por eso hay una denuncia federal en ese marco. Y bueno, gracias a la voluntad de muchos trabajadores municipales y de funcionarios pudimos encontrar el expediente donde daba cuenta del nacimiento del barrio Rivadavia, de cuando fue el primer loteo que se realizó y a partir de eso con los historiadores pudimos reconstruir la historia. Desde que somos gobierno en el 2015 nuestra propuesta fue la unidad fuera de toda especulación política, es lo que intentamos hacer, con la seriedad y la profundidad que se deben dar en los debates, en las diferencias que son marcadas, obviamente, sobre todo con el gobierno provincial y el gobierno nacional, pero entendiendo siempre que por delante de todo está nuestro pueblo, así que nosotros vamos a agotar siempre toda nuestra energía en la defensa de nuestros vecinos, de nuestra patria chica que es aquí el pueblo de Maldo. Mucha expectativa, sinceramente el país no está pasando por un buen momento, hay una crisis económica sin precedentes, con problemas políticos de fondo, que bueno, seguramente durante los procesos electorales que tenemos el año que viene vamos a poder dirimir esas cuestiones y como siempre el soberano será el que tenga la última palabra y por supuesto quien zanjara esas discusiones.